¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, Verónica Tuzén! Seguimos en pre-campaña, pero hay gente que ya está cacareando sus huevos. Bueno, sus huevos, más bien a sus gallos. Como nuestra reina de la elegancia nacional, Carmelita Salinas. Te mando un beso. Quien mostró su apoyo al candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El famosísimo, bueno, ni tanto, Mikel Arreola. Mikel Arreola, ¿no los conocen? Bueno, pues déjenme decirle que la tiene dura. ¡Qué bien, qué bien! No, más me refiero a que la tiene complicada. ¡Ah, qué mal, qué mal! O sea, que la tiene cuesta arriba. ¡Ah, qué bien! En fin, esto fue lo que hablaron. A ver. Estoy muy agradecido con mi madrina, Carmelita Salinas. Gracias. Quien me acompañó hoy a la Colonia Guerrero, al Mercado Martínez de la Torre, comprobando el gran amor que le tiene nuestro pueblo. A un tesoro. Oye, pero más que un tesoro es como una reliquia a la señora, ¿no? Y si ya le dicen tesoro, pues no deberían de enterrarla. ¡Espérate! ¡Verórica! Mi madrinita, le mando besos. Pero qué tan desesperado tienes que estar, Miquel, para que tu mejor opción de campaña sea aparecer con Carmen Salinas al lado, güey. O sea, estás tan desesperado como un adolescente con obesidad y granos. Sí, sí. Bueno, lo que sí es que como posiblemente no gane, igual y le da un papel de bugambilia en aventurera. Pero ¿sabes qué? Yo lo vi como muy incómodo, ¿no? Como cuando vas a la casa de tu novia por primera vez y te dejan ahí sentado solo un ratito con la suegra, ¿no? Sí. En la recámara, sin ropa y... ¡No! Con crema chantilly en los pezones de ella. Sí, la verdad es que es horrible cuando eso pasa. Y no es por ser grosera, ¿no? Pero pues a mí Miquel Arreola parece como un bebé neunuco. ¿Un eunuco? No, neunuco, pero de los piratas. ¡Ah! No, eunuco como Ricardo Anaya, que no tiene... ¡No, no, no! Bueno, y correspondiendo a las flores, la señora Carmen Salinas dijo esto. ¿No saben qué felicidad haber acompañado aquí a Miquel? Es un gran candidato, tan humano como, no sé, imagínate. ¿Humano? ¿Humano? ¿Esto qué es? No es para tanto, no parece marciano. No, sí está raro, o sea, se parece a Lalo España. No, es como Furcio. ¡Ah, cállale, Pedrito! ¡Es Furcio! A mí me dio gusto ver a Carmelita apoyando a un candidato del frente. Sí, pero no es del frente, es del PRI. No, de frente amplia con Miquel. Tiene frente en serio. Es que mi Carmelita le dio muchos consejos de cómo dormir en horas de trabajo. Ah, para eso mi madrinita se pinta sola. ¡Shh! Hagan ruido, no la despierten. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.